Calentando los motores se presenta el capitán, ven y súbete en mi barco porque vamos a zarpar Igualar mi poder, eso muchos ya quisieran, pero lamento decirte que ninguno me supera Vamos ahora sube la temperatura y marcha, no pueden conmigo porque saben que soy más que una simple mancha El más grande de todos es Luffy, tú quién eres, es tirarme solo uno de todos mis poderes Mi nombre fue la guerra en un ejército en la vida, yo tengo mi poder basado con mi propia alquimia Soy el arsenal, búscate la libertad, en un cambio equivalente dudo que puedas tocar Mírame, siénteme, ya nadie puede tener esta fuerza que manejo por el peso de mi ser Si me quieren imitar, no podrán hacerlo bien, porque yo soy el castigo que siempre te hace perder Arrodillense ante el dios del nuevo mundo, con solo un cuaderno derrote a los más inmundos Solo al haberse presentado cavaron su tumba, mi rebre tumba y a todos deja enterrado Claro que gano con inteligencia porque ninguno puede superarme Van a pedirme clemencia cuando con paciencia pasen sus segundos finales Apago sus signos vitales, lamento decirles que ya abandonan este mundo Porque escribí sus nombres rapeando mi partida y tan solo les quedan 40 segundos Desde mi nacimiento siempre yo fui un guerrero, soy un saiyajin pero humano me considero Entrenamiento duro defendiendo a los que quiero, si son más fuertes que yo los enfrento primero Con un Kamehameha los puedo hacer volar, no se pueden igualar a este kit tan bestial Levanten las manos para hacer la Genkidama, no se molesten Kakaroto ha ganado la batalla Gracias por ver el video